Tanti nadi geto, nadi geto, Pachi nadi geto, nadi geto. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé qué montaron. Tanti nadi geto, nadi geto, 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 nadi geto. En el geto el party, todo el mundo, everybody, camoflora safari, tan perfecto ese bari, mami, tú te piensas más, hey, yo que estoy de safari, diga, no le bajes, ponganla de te, guiré ahí. Ese culo es de alquilate, se te notan los pilates, con tus ganas o yo gano, no lo dejamos en empate, en mi casa se remate. Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es moto en el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Nos fuimos lowkey. Vamos a moto en el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, su, su mayor. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, del pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, su, su. En el barrio, siempre hay bailoteo, ave maría. El trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah, como ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. ¡Gracias! Dance in a the gift, no, energy gift, no. Watch it in the gift, no, energy gift, no. Dance in a the gift, no, energy gift, no. Watch it in the gift, no, energy gift, no. Chúvela, bájala y ponle abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, chíquelo así que este party no tiene fin. Activa o brinca la casa candela, gasta la suela, suela, sude esa tela. Así que me el paso que suena la rumba buena, Que hay muchas negras, mira la escena Que Man arriba no va a dejar Seguimos tan amada en el sol Vamos con el en Rismo, cintura, rodilla, al piso Va y pa' salir Vamos con el en Rismo, cintura, rodilla, al piso Va y pa' salir Y esto está como, como pa' Como, pa' Como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y esto está como, como pa' Como, pa' Como pa' rumbear Pa' bailar lo caliente De pali y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Que me tiene loco, tanta soltura Se mueve y mete una dulzura No importa las banderas Se formó el salpa afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Con toda mi gente No favorece el sol No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y esto está como, como pa' Como, pa' Como pa' rumbear No va a bailar lo caliente De pali y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 ma Gracias por ver el video